¿Qué es el Estado de la Federación? Un gobernador que trabaja por el bien de Guerrero y de México y tendrá todo el apoyo del gobierno federal. No se puede concebir la seguridad integral del país sin que Guerrero esté trabajando, produciendo, construyendo un mejor destino. Por eso la obra que hoy nos convoca aquí es una obra que confirma que el sector de la economía que concentra la mayor capacidad de que el gobierno y la iniciativa privada trabajen con un sentido y una dirección alineada en sus objetivos sin estorbarse el uno al otro, ¿cuál creen que es? Es el sector turismo que por la tasa de retorno neto de inversión ha demostrado que en ningún otro lugar de la economía el gobierno obtiene los resultados que el turismo está mostrando en este momento con un 8.8% del Producto Nacional Bruto ocupado por la industria turística mexicana y siendo ya el sector que más mujeres y más jóvenes contrata para darles un puesto de trabajo. Visto así el sector turismo, Acapulco entonces entra en la zona más importante de las decisiones políticas y económicas que el gobierno de la República tendrá que tomar. Hay que apoyar, impulsar el desarrollo económico, social e incluyente de un destino turístico tan exitoso, históricamente acreditado como marca México, lo es la marca Acapulco, el país necesita trabajar con un sentido de dirección y alineación de objetivos en donde no nos estorbemos los mexicanos unos a otros. El país tiene urgencia de progresar, de alcanzar objetivos y de mostrarle al mundo lo que hoy estamos aquí celebrando.